Música Adelante hermano Eugenio Bien amados hermanos, Dios le bendiga a todos los pastores Este en el versículo 9 dice No se hay como el caballo o como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestros y con frenos Porque si no, no se acercan a ti Es verdad amados hermanos y amigos La Biblia nos enseña pues que no seamos como caballos o mulos Y entendí la cosa cuando yo fui para Colombia y me acabo Veía muchos caballos, muchos mulos Y manejado pues con frenos y eso Y para mí fue una sorpresa Yo siempre pensaba que Y porque andan los mulos, los caballos Día y noche trabajando, cargando agua, cargando tambores Y en verdad que nosotros seres humanos No podemos andar como caballos Como mulos sin frenos ¿Quién se va a acercar de nosotros si andamos en la desobediencia? Y si no, vamos a tener, no verdaderamente Vamos a tener la sabiduría de Dios Andamos en la obediencia de Dios Para que muchos aquellos que necesitan palabras Podemos ayudarle a los que más necesitados Y allá en Sinamaica Y para mí fue una experiencia Que un hombre que estaba separado de la mujer Andaba mal Fue pensando, se quería matar la esposa Y la familia con preocupaciones Y pero Dios me dio la palabra a ese hombre Le dije no se preocupe porque Dios tiene una palabra para ti Porque Dios me ha traído pues con un propósito Ese hombre aceptó el consejo de la palabra del Señor Y se reconcilió con Cristo Y se quedó el hombre Y dijo que sí, que iba a avanzar Va a seguir adelante con Cristo Así que nosotros necesitamos palabras de conocimiento de Dios Que viene del tercer cielo Para que podamos decirle a los amigos Que necesitamos la palabra Esta palabra es para ti Que no andes como el caballo Sin, bueno, con frenos Que nadie esté sujetando, que agarrando Y esto, andes por aquí No, que seas un hombre sabio Y que seamos, pues que podemos andar En la sabiduría y en la obediencia del Señor Amén Dios le bendiga Muy bien Me corresponde el versículo número 10 Muchos dolores habrá para el impío Mas el que espera en Jehová Le rodea la misericordia Ese texto es muy claro Allí advierte seriamente el salmista David Que al impío le deparan muchos dolores Mucha angustia Mucho sufrimiento Será quebrantado Dice que cuando a la persona Endurece Será quebrantado Por no atender el consejo Por no escuchar La orientación Por no recibir La palabra Por no atender El llamado de Dios Por no tomar El camino correcto Por no hacer Las correcciones necesarias Que debe hacer En su vida Entonces Es cuando el salmista advierte Muchos dolores Habrá para el impío Mas el que espera en Jehová Le rodea la misericordia Podemos ver El mismo salmista En el capítulo 37 Él dice Hablando sobre el camino de los malos Y Señala No te impacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen iniquidad Porque hier Como hierba serán pronto cortados Y como la hierba verde Se secarán Amigo Hermano El Señor Es bueno y misericordioso Como hemos visto allí A lo largo y ancho De este capítulo Que estamos estudiando En la mañana de hoy En el Salmo 32 Allí señala la escritura Cuál es el resultado Y el fin De las personas Que hacen la impiedad Nosotros No debemos Tener envidia De aquellos Que andan por el mal camino De aquellos Que soberbiamente Hacen la impiedad A lo mejor Llega el momento En que Pareciera que les está yendo Muy bien Pero el resultado Será desastroso Porque Todo tiene su paga El Señor Advirtió Diciendo que Con la misma vara Con que medís O será medido Hay un dicho Hay un dicho que dice Que el que Allí arromata No puede morir A sombrerazo De manera que Todo lo que el hombre Siembra Eso también Va a cosechar Nosotros Debemos tomar Muy en cuenta Estos textos Que hemos realizado Que hemos analizado Y estudiado En la mañana de hoy De manera que Allí está clara La palabra del Señor Estos versículos Nos sirven Para alimentarnos Para fortalecernos Para guiarnos En el camino De la vida En el camino De Jesucristo Por el que estamos Andando Que Dios nos bendiga Adelante hermano Alegrados en Jehová Y gozados Justos Y cantad con júbilos Todos vosotros Los rectos De corazón Se está hablando mucho De la dicha Del perdón Dios es el Dios Del perdón Y nosotros Somos representantes Del perdón Sin perdón Nosotros No somos felices Si Dios No nos perdona Nos sanamos Si Dios No nos interviene En nuestras vidas Podemos congregarnos Cantar Predicar Conducir iglesias Pero si no contamos Con el perdón Del Señor De Dios Es imposible Vivir La palabra La palabra Claramente dice Si humillare Mi pueblo Sobre cual Mi nombre Es invocado Y orare Y buscare Mi rostro Y se convirtieren De sus malos Caminos Entonces Entonces yo Ahí oiré Desde los cielos Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Y muchas veces Creemos que Solamente Por congregarnos O por cantar O por activar En la iglesia Podemos Obtener El perdón El perdón Del Señor Una persona Si no logra La intervención De Dios Si el Espíritu Santo No viene Y nos da libertad Volvemos a casa Después que terminan Los cultos Y nos encontramos Con realidades Que realmente Reconocemos Que estamos viviendo En cautividades La escasez La violencia En el hogar La problemática Con los hijos Yo sigo Viniendo a la reunión Canto Alabo al Señor Nombro a Dios Pero yo me encuentro Con mi realidad Y sé que Estoy todavía Viviendo en esclavitud Si Dios No interviene Mi vida Como dice el Salmo 126 Cuando Jehová Hiciere volver La cautividad De Sion Seremos como Los que sueñan Y nuestra boca Se llenará de risa Y nuestra lengua De alabanza Y seremos cubiertos Con mantos De alegría Y la gente Va a ver Con sus ojos físicos Que Dios Verdaderamente Ha hecho cosas Grandes En nosotros Por lo tanto Es inminente Es Es Algo tremendo Contar con el Perdón De nuestro Dios De nuestras faltas Y En el libro De crónicas 2 7-14 Dice claramente Que Para que el Padre Pueda oír Para que sean abiertos Los oídos de Dios Nosotros tenemos Que caminar Transitar un camino La humillación Como primer escalón La oración Como segundo escalón Donde confesamos Nuestros errores Intensificar La búsqueda Del Señor Todos esos tres Escalones Son la antesala De la conversión Muchas veces Creemos que por venir Al templo Y hacer la oración Del pecador Ya nos convertimos De ninguna manera En el mejor De los casos Yo comienzo Un proceso De conversión Estos tres Escalones De la humillación Reconocer Que Dios Es grande Y que yo No sirvo Para nada Si Él No me ayuda No me perdona Yo tengo que orar Confesar mis faltas Tengo que seguir Intensificando La búsqueda Del rostro Del Señor Y eso me va a preparar Para yo En el cuarto escalón El más importante Sacrificio Yo cargo mi cruz Muero al pecado Le digo no al pecado Y yo me convierto De mis malas obras Entonces ahí Estos cuatro Principios de reino Hacen abrir los cielos Abrir los oídos De Dios Y Él ahí Oye mi oración Mi clamor Y me mira Con sus ojos abiertos Y me perdona Mis pecados Y me sana Toda mi vida Mi cuerpo físico Mi matrimonio Mis hijos Mi economía Mis finanzas Y soy una persona feliz Y como dice el Salmo 32 11 Entonces yo ahí Mi boca se llena de risa Y mi lengua de alabanza Y estoy alegre Y hay júbilo Y hay gozo En mi corazón Y canto Y estoy contento Porque mi pecado Me ha sido perdonado Amén Dios los bendiga hermanos Amén Bendito es el Señor Continuando con lo que estábamos hablando Acerca del perdón Que importante que es el perdón En nuestras vidas Seguiendo lo que el pastor Estaba diciendo recién Yo quiero continuar con el El Salmo 33 Verso 1 Dice Alegrados o justos en Jehová En los íntegros Es hermosa la alabanza Cuando nosotros recibimos el perdón Cuando nosotros entregamos Nos entregamos en la humillación Cuando nosotros empezamos a buscar Del rostro de Dios Cuando nosotros encontramos en el Señor Ese perdón Esa sanidad de la tierra Cuando nosotros encontramos en Él Ese perdón por completo de nuestros pecados Es ahí entonces donde la alabanza Empieza a fluir en integridad Ante nuestro Dios Y es ahí cuando nuestra alabanza Recién comienza A fluir como un perfume grato Delante del Señor Es ahí cuando nuestra alabanza Recién comienza A empezar a llenar Esa nariz preciosa de nuestro Dios Con ese olor fragante De nuestra adoración Porque cuando empezamos a adorar Y cuando empezamos a exaltar El nombre de Dios En una vida de integridad En una vida de santidad En una vida totalmente llena Del amor Del perdón de Dios Es ahí cuando ocurren cosas diferentes Cosas poderosas Es ahí cuando el Señor Empieza a oírnos Desde los cielos Y nosotros literalmente Empezamos a unir El cielo con la tierra A través de nuestra alabanza De integridad Nuestra alabanza de justicia Nuestra alabanza que llena El corazón del Padre El corazón de Dios Porque somos justos delante de Él Porque estamos perdonados Y estamos redimidos Por la sangre del Cordero A través del perdón Y es ahí donde nosotros Nuestra alabanza es efectiva Es ahí donde nosotros Nuestra alabanza Cambia el ambiente Donde estamos Cambia nuestra vida Cambia nuestro entorno Nosotros nos gozamos En nuestro trabajo En el liceo En el colegio Nosotros vivimos una vida Llevando la palabra Viviendo una vida En espíritu Y en verdad Es ahí cuando el perdón Está ahí Y nuestra tierra Nuestra vida Es sanada Vivimos en el espíritu Y en la verdad Reflejamos lo que predicamos Reflejamos lo que hablamos A la sociedad A la gente Y nuestra alabanza Se llena de gozo Nuestra alabanza Es de justicia Y es en integridad Esto que estamos viviendo El perdón Es importante La iglesia Debe entender La importancia Del perdón De nuestros pecados La importancia De tomar la cruz Todos los días Y seguir a Jesucristo Nosotros no podemos Dejar la cruz O tomar la cruz Y venir a la iglesia Y dejar la cruz Para hacer nuestra vida Cotidiana No La cruz la debemos llevar Todos los días Y morir en esa cruz Las veces que sean necesarias Diez, veinte, cuarenta veces En el día Debemos morir si es necesario Pero nosotros Debemos vivir Una vida de integridad Para que nuestra alabanza Y nuestra adoración Llegue Con un perfume grato Ante Dios Hermanos Dios les bendice Bueno que Dios Nos siga bendiciendo Que Dios nos siga ayudando A todos los que nos están viendo Y a los que nos están oyendo En esta preciosa mañana Una de las cosas Que podemos observar acá Es que no es una casualidad De que el Salmo treinta y dos Que es sobre el perdón En el treinta y tres Que es el Salmo siguiente Nos hable de la alabanza Y una de las cosas Que podemos encontrar Es que dice Aclamar a Jehová Con alpa Cantarle con salterio Y de cacordio Cantarle con cántico nuevo Hacerlo bien Tañendo con júbilo Ahora fíjese acá Encontramos a un hombre Que conoce Sobre la alabanza Si alguno tiene propiedad Y moral De hablar de alabanza Es el salmista Pero una de las cosas Que estoy observando Acá en este Salmo treinta y tres Es que el salmista Está dando a entender Que nosotros debemos Alabarle a Dios De una manera especial De una manera santa Hay cosas que nosotros Tenemos que entenderla Hay cosas que nosotros Tenemos que tomarlas En cuenta Y es acá donde nosotros Nos damos cuenta Que una persona Si no ha sido perdonada Si una persona No ha reconocido Su falta Las alabanzas No son agradables A Dios Y entonces Encontramos a un salmista Que entendió Que después Que fue perdonado Sus alabanzas Fueron de bendición Entonces Una persona Oiga bien Que no reconozca Su falta De verdad Que no va a poder Alabar a Dios Con júbilo No va a poder Alabar a Dios Como tiene que alabarle Y Dios le está exigiendo Que le alaben Con arpa Que le alaben Con todos los instrumentos De cuerda Que lo alaben Con júbilo Con movimiento Y una de las cosas Que nosotros Nos estamos notando A través de esta enseñanza Llevándolo al sentido espiritual Es que hoy Hoy Nosotros estamos A través de las escrituras Alabando a Dios El arpa de la palabra Está llegando A la fibra De tu corazón El arpa de la palabra Está sonando Las cuerdas De estos versículos Están llegando A tu mente A tu corazón Y hoy Te está diciendo Dios Es necesario Que confiese Tu pecado Y que me alabe En santidad Que me alabe Como se tiene Que alabar Porque es cuando Nosotros Nos sentimos Perdonados Que podemos Alabar a Dios Con alegría Hoy Está saliendo Esta alabanza Por cinco continentes Hoy Está saliendo Esta alabanza A través De estos matutinos Hoy Yo sé Que a través De esta alabanza Muchos enfermos Están siendo sanados Y hoy Hay alabanza Que está llegando A Dios ¿Sabe cómo está llegando La alabanza a Dios? Está llegando Genuina Está llegando Santa Porque muchos De los que alaban A Dios Lo están haciendo Reconociendo Sus pecados Que Dios Le bendiga Y que Dios Le guarde Vamos ahora A la palabra Del Señor Ubique su Biblia Por favor Abra su Biblia En Josué Capítulo 7 Estaremos estudiando Hoy El versículo 21 Hasta El 26 Josué Capítulo 7 Desde el versículo 21 Hasta el 26 Nosotros continuamos Con este gran tema Que venimos tocando Durante toda esta semana El pecado De Acán Repito Josué Capítulo 7 Versículo 21 Hasta el 26 Doy lectura Así a la palabra Del Señor Bajo la autoridad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pues vi Entre los despojos Un manto Babilónico Muy bueno Y Doscientos Ciclos de plata Y un lingoto De oro De peso De cincuenta Ciclos Lo cual Codicé Y tomé Y aquí Que Está Escondido Debajo Tierra En medio De mi tienda Y el dinero Debajo De ello Josué Entonces Envió Mensajeros Los cuales Fueron Corriendo A la tienda Y aquí Estaba Escondido En su tienda Y el dinero Debajo De ello Y tomándolo De en medio De la tienda Lo trajeron A Josué Y a todos Los hijos De Israel Y lo pusieron Delante de Jehová Entonces Josué Y todo Israel Con él Tomaron a Can Hijo de Cera El dinero El manto El lingote De oro Sus hijos Sus hijas Sus bueyes Sus asnos Sus ovejas Su tienda Y todo Cuanto tenía Y lo llevaron Todo Al valle De Acor Y le dijo Josué ¿Por qué Nos has turbado? Túrbete Jehová En este día Y todos Los israelitas Los apedrearon Y los quemaron Después De apedrearlos Y levantaron Sobre él Un gran montón De piedras Que permanecen Hasta hoy Y Jehová Se volvió Del ardor De su ira Y por esto Aquel lugar Se llama El valle De Acor Hasta hoy Padre Muchísimas gracias Por esta palabra Que hemos leído Permite Señor Que esta segunda lección Del matutino De hoy Haya cabida En nuestros corazones En el nombre En el nombre de Jesús Amén Y Amén No hay nada Oculto Que no haya de ser Manifestado Lo que se hace En tiniebla El día Lo declarará Así dice La palabra Del Señor Israel Israel había caído Delante De los pobladores De ahí Una Y otra Y otra vez Hasta que Josué Se dispuso Buscar a Dios Para que el Señor Le revelara Cual era la causa Del fracaso Frente al enemigo Y hermanos Queridos La suerte Cayó Sobre Acán Y el Confesó Su pecado Pero cuando Confesó El pecado Cuando estaba Embromado Cuando Confesó El pecado Cuando había Hecho Tropezar Al pueblo De Israel La Biblia Dice Amados Hermanos Que es imposible Que no vengan Tropiezos Entre nosotros Pero hay De aquel Por quien Venga El tropiezo El escándalo El finalmente Confesó El pecado En el versículo 21 El dice Yo vi Yo vi Un manto Babilónico Ay pero que hermoso Manto Babilónico Vi también Doscientas Doscientas Monedas De oro Y yo vi Un lingote Una barra De oro Nada más Eso fue lo que yo vi Yo vi nada más Que eso Y lo agarré Y lo escondí Yo lo tengo Escondido Pero eso fue Lo que yo vi Que está viendo Usted Está viendo Usted El derecho De su prójimo La mujer De su prójimo El marido Ajeno Que está viendo Usted Está viendo Cuando se enriquecen La gente Vendiendo droga Está viendo Usted Cuando aquel Traficante Ha comprado Un carro Flameante Que es lo que Está viendo Usted Está viendo Las cosas Temporales Todo eso Es pasajero Pero las cosas Que no se ven Son eternas Permita Dios Que en lugar De estar poniendo La mirada En las cosas Pasajeras Pongamos Nuestra mirada En las cosas De arriba La Biblia dice Si habéis Resucitado Con Cristo Poned la mira En las cosas De arriba Y no En las De la tierra Porque muertos Sois Y vuestra vida Está escondida En Dios Yo voy a pedirle A mi hermano Silene De García Silene Tienes ahí El pasaje Capítulo 7 Silene Agarra El capítulo El versículo Capítulo 7 Y me vas a leer El versículo 22 Hermanita Léeme El versículo 22 Como dice Amén Dice así Y Josué Entonces Envió mensajeros Los cuales Fueron corriendo A la tienda Y aquí Estaba escondido En su tienda Y el dinero Debajo de ellos Oiga A donde tenía El hombre La cosa guardada Debajo de ellos La tenía Escondida La había enterrado Pensando Que esto No lo va a saber Nadie Yo agarro El manto Babilónico Agarro las monedas Y el lingotico De oro Yo lo agarro Y Joaquiti Lo meto Debajo De la tierra ¿Quién lo va a saber? Eso no lo va a saber Nadie Pero versículo 23 Voy a pedirle A mana Rafaela Mana Rafaela ¿Cómo dice El versículo 23? Rafael Versículo 23 ¿Cómo dice Rafaela? Dice Y tomaron En medio De la Tienda Los Los trajeron Los trajeron A José Y todos Todos los hijos De Israel De Israel Y lo pusieron Delante De Jehová Ajá Trajeron El botín Lo que Él tenía Escondido Ay, ay, ay Mire hermano Esta es una cosa Seria Lo tomaron De en medio De la tienda Lo trajeron A José Y todos los hijos De Israel Lo pusieron Delante De Jehová Oiga Cuentas claras Conservan Amistades Voy a pedirle A nuestro hermano Juan Carlos Rivero Hermano Juan Carlos ¿Qué ves tú En el versículo 24 Hermano Juan Carlos ¿Qué ves en el 24? Dice Entonces Josué Y todo Israel Con él Tomaron A Can Hijo de Cera El dinero Y el manto Y el lingote De oro Sus hijos Y sus hijas Y sus bueyes Sus asnos Sus Ovejas Su tienda Y todo Cuanto tenía Y lo llevaron Todo Al valle De Ancor ¿Qué ves tú Ahí hermano? Bueno Podemos ver Que ellos Hermanos Puerta Tomaron allí Posesión O sea Estaban como Interesados En las ovejas En el dinero Estaban allí Tomando El convenio Gloria al Señor Poniendo Su mirada Pues En aquel Lingote En el manto En las ovejas Y Estaban Era Obteniendo Un beneficio Terrenal Hermano Puerta ¿Cuántas personas Hoy en día Gloria al Señor Están hermano Con su mente Acá en la tierra Tomando posesión Adquiriendo tantos Beneficios Quizás en un carro Hay personas Gloria al Señor Que bien es pendiente Aún De lo que ellos Necesitan Quizás La esposa Se levanta Con el esposo No yo necesito Una lavadora El esposo Le dice No pero es que tú sabes Que yo necesito Es la moto Para ir al trabajo Y empiezan A recolectar A obtener A poner la mirada Es en las cosas Terrenales Y Dios nos manda A nosotros A poner las miradas En las cosas De arriba Gloria al Señor Que toda la gloria Sea para el Señor Amén Ahora le toca A nuestro hermano Wilmer Vamos a ver Wilmer Hermano En el nombre del Señor Usted me va a ayudar Con el versículo 25 Que dice el 25 Hermano Wilmer Amén Allí Le dijo Josué ¿Por qué nos has turbado Que Jehová te turbe En este día? Y todos los israelitas Los aperrearon Y los quemaron Después de aperrearlos Que es lo que ves ahí Ok Hay una palabra Muy importante aquí Que me llama mucho La atención Y es que Cuando a esta persona Lo cacharon Vamos a decir así Con ese lingote Que había hurtado Con esos 200 ciclos De plata Y ese manto Babilónico Que codició A aquel hombre Cuando tomaron A Jericó Eso estaba maldito Era anatema No podía tomar Aquello Porque Dios Se lo había alertado Al pueblo Que no tomaran Nada de eso Porque era abominación Ante su presencia Y Sabemos que Así como hay santos En el pueblo de Dios Como en aquel entonces El pueblo de Dios Caminaba con Dios Pero algunos Se descarriaban En este tiempo También habemos Muchos santos Cristianos Evangélicos Que andamos Con la verdad Conforme a la verdad De la palabra Del Señor Pero también hay personas Que aparentan Ser cristianos Y no son Que andan Cargan una Biblia Pero hacen el mal Hurtan Y hacen otras cosas Otras fechorías Que no deben de hacerla Pero ante la presencia De Dios No hay nada Oculto Todo sale A la luz A esta persona Pues lo tomaron Y como dice La palabra de Dios Que he leído A todos Los aperrearon E hicieron un gran montón Allí de piedra Con aquellas personas Entonces con Acán Y toda esta Esta gente Que estaban involucrados Que Dios Tenga misericordia De muchas personas De todos nosotros Y que nos guardemos Ante la presencia De Dios Para no hacer el mal Amén Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Glova a mí! Dígalo conmigo No hay nada Oculto ¡No hay nada oculto! Que no haya de ser Manifestado Que no haya de ser Manifestado lo que se hace en tiniebla lo que se hace en tiniebla el día lo declarará el día conmigo la paga del pecado la paga del pecado es muerte la paga del pecado la paga del pecado es muerte el que esconde su pecado no prosperará pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia me llama la atención hermano que el pecado no solamente lo afectó a él a Acán sino también a su mujer pobrecita su mujer y a sus hijos alcanzó a toda su familia que triste cuando un hombre se desvía del camino del Señor una mujer se desvía del camino del Señor y eso trae problemas a toda la familia si el pastor se desvía las ovejas cogen por ese mismo camino diga conmigo ayúdenos Dios ayúdenos Dios tenemos aquí a nuestro hermano el pastor Gregorio Pérez hermano Gregorio que ves en el versículo 26 amén dice y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy bueno hermano vemos acá verdad este hombre acá un hombre un soldado de acá de Josué un compañero de Josué vemos que este hombre desobedeció al mandato de Josué desobedeció al mandato de Jehová y vemos la consecuencia que lo acarrió a este hombre mi hermano la maldición dice que tenía escondido un anatema una maldición había caído sobre él había caído no solamente sobre él sino sobre su familia lo había alcanzado mi hermano vemos acá mi hermano a este hombre de acá y la Biblia dice como dice nuestro hermano Puerta el que cubre su pecado no prosperará jamás y que la paga del pecado es la muerte cuántas personas hoy en día se hacen la pregunta ¿por qué no prospero? ¿por qué no crezco? ¿por qué voy menguando? ahora la pregunta es ¿qué maldición tienes guardada tú en tu casa? ¿qué anatema tienes guardado tú en tu casa que no te hace prosperar hoy en día? este hombre tenía algo mi hermano había agarrado algo del pecado y lo tenía encubierto y el pueblo de Israel en vez de prosperar el pueblo de Israel estaba menguando iba de mal en peor perdían las guerras mi hermano hasta que el siervo el hombre de Dios se levantó y pudo notar y pudo hablar con Jehová ¿qué pasaba? ¿por qué el pueblo no prosperaba? cuando Dios le da esta palabra y le dijo que reuniera al pueblo reunió acá mi hermano y acá confesó su pecado mi hermano pero lo confesó muy tarde mi hermano y vemos las consecuencias alcanzó ¿verdad? la maldición alcanzó a su esposa a sus hijos a sus familiares a sus obueyas a sus ovejas ¿por qué? por encubrir el pecado el día de hoy ¿verdad? el mensaje para ti amigo tú que nos estás viendo hermano cristiano descarriado que nos estás viendo que tienes guardado tú en tu vida que no te deja prosperar que no te deja crecer saca el anatema que hay en tu casa saca el anatema que hay dentro de tu corazón para que pueda prosperar hoy en día en los caminos del Señor que Dios le bendiga lo llevaron al valle de Acor y en el valle de Acor hicieron un montón de piedras sobre él y sobre su familia un cerro de piedras que están como testimonio hasta el día de hoy Acor oigan el significado de Acor Acor significa perturbación hermanos queridos una de las cosas importantes de todo esto que puedo ver es que ¿a dónde terminó este Señor? ¿a dónde terminó? quizás era un hombre tan importante ahí entre la gente que trabajaban al lado de José y ¿a dónde llegó? ahora hermanos queridos ¿a dónde terminó? turbado y quemado y la Biblia dice la Biblia dice también que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan aquí terminó hermano y él pagó Dios le pagó a ese caballero con tribulación porque él atribuló al pueblo también Amén Diga conmigo ayúdenos Dios para ser motivo de gozo para ser motivo de gozo de alegría de alegría de triunfo de triunfo de victoria de victoria que nuestras palabras nuestras palabras nuestras actitudes nuestras actitudes traigan bendición traigan bendición en medio del pueblo de Dios en medio del pueblo de Dios que no seamos piedra de tropiezo que no seamos piedra de tropiezo que seamos canal de bendición que seamos canal de bendición Dios quiere que nosotros seamos una ayuda para todos cuando cuando el profeta Samuel le solicitó al pueblo le dijo ore por nosotros la verdad es que estamos rodeados de enemigos y él dijo guárdeme Jehová pecaría yo dejando de orar por ustedes hermanos que nuestra pereza no sea causa de tropiezo para el pueblo de Dios Dios está buscando gente intercesores gente que oren que ayuden al pueblo mientras que el cantante está cantando nosotros lo apoyamos brincando saltando animándolo pero también orando para que cada vez Dios le abra puertas más grandes para que el Señor le abra camino y que donde quiera que estos jóvenes vayan hermanos sean bendición en medio del pueblo de Dios que esos si vi vuelen como pan caliente que donde quiera que lleguen la gente aprecien su arte antes cantaban para el mundo ahora lo hacen para Dios que Dios bendiga esa es una ayuda muy grande hermanos Dios habita en medio de las alabanzas todo lo contrario de esa turbación que vino como consecuencia del pecado escondido de ese fulano Acán que Dios nos libre Amén en hebreo se dice Hasbehalila que Dios nos libre de hacer tal cosa Amén y Amén es interesantísimo el encuentro que tuvo esa mujer samaritana con Jesucristo el Mesías el salvador del mundo ya estamos llegando al final de la historia que tremenda mujer amados hermanos después de ese encuentro con Jesucristo nunca más fue la misma se olvidó de las cosas materiales ella se encontró con Jesús no en una iglesia no en una campaña ella no se encontró con el Señor allá en el muro de los lamentos en Jerusalén no junto a un pozo ella vino a buscar agua ella no andaba buscando a Dios era una mujer de dudosa reputación pero el Señor la andaba buscando a ella quizás usted no anda buscando al Señor yo no andaba buscando al Señor yo andaba metido en los aviones volando los aviones de las fuerzas aéreas pero el Señor me estaba cazando y el Señor puso su mano sobre mí para servirle y cuando entendí que era Dios que estaba tratando conmigo me aflojé me rendí a los pies de Jesucristo y no me ha pesado la mujer vino a buscar agua al pozo de Jacob en Samaria ella vino a buscar agua ella no vino a buscar a Dios ella no andaba ayunando no andaba orando ella no andaba vigilando no andaba escudriñando la escritura ni preguntando por Dios ella era una mujer de dudosa reputación había cambiado un marido por otro por otro ya llevaba seis maridos oiga seis maridos llevaba ella cuando se encontró con Jesucristo se le acabó el deporte de estar practicando el cambio de marido el adulterio cuando llegó Jesucristo se le olvidó hasta la tinaja de agua había venido a buscar agua con su tremenda tinaja en la cabeza pero cuando se encontró con Jesucristo el encuentro fue tan fuerte tan fuerte tan fuerte que se le olvidó la tinaja y salió corriendo a Samaria allá Samaria está arriba el pozo está abajo y eso está arriba en la montaña y ella dejó la tinaja y se fue sin tinaja pero llevaba por dentro el agua de la vida llevaba ya aquella experiencia un encuentro con el salvador del mundo ha tenido usted un encuentro con el Señor le pregunto cielito cielito cielote has tenido un encuentro alguna vez has tenido un encuentro con el Señor hay mucha gente que cuando oye un testimonio quiere imitar al personaje del testimonio si a Gigi Ávila el Señor lo llamó de una manera a Billy Gran lo llamó de otra manera a cada uno lo llamó el Señor en una forma rompió el molde el Señor te hizo a ti y se acabó no hay otro feo como tú uno solo como yo no hay dos hermano Puerta el Señor llamó a esa mujer en una forma pero bien especial comenzó a conversar con ella ahora la mujer llegó a Samaria armó un alboroto tremendo que movió a todos los hombres a todas las mujeres a toda la ciudad de Samaria una pecadora haciendo el trabajo evangelístico que no hicieron los grandes apóstoles del Señor los doce habían dejado a Jesucristo oiga estos dejaron a Jesucristo y se fueron a buscar pan esta dejó la tinaja y se fue a buscar la gente para que vinieran a un encuentro personal con el Salvador del mundo mire que diferencia tan grande los grandes apóstoles del Señor dejaron al Señor para buscar lo material esta dejó lo material para llevar lo espiritual a la ciudad de Samaria y toda Samaria respondió al llamado que esta mujer estaba haciendo versículo 40 voy a pedirle a mi hermano Jorge Ángel que me lea el versículo 40 y que me dé su interpretación adelante hermano muy buenos días toda Venezuela la gran familia luz del mundo y en los cinco continentes que esta en full sintonía que Dios me le bendiga de manera especial juntamente a nuestro amado pastor y doctor Jaime Vans Puerta una bendición sobrenatural versículo 40 entonces vinieron los samaritanos a el y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días bien amados leyendo la palabra y escudriñando a fondo encontramos lo que nuestro amado pastor Puerta ya inició el encuentro de la mujer samaritana su vida anterior a una vida nueva dejó sus cántaros y fue a llevar una nueva noticia a la ciudad y esta nueva noticia que llevó la mujer a la ciudad entró tanto a lo más profundo de los corazones de la gente que la gente se le acercaron a Jesús pidiéndole que se quedase unos días más eso nos da a entender que donde llega la buena nueva donde llega la palabra de Dios esto penetra la santa escritura dice mira cuan bueno y cuan hermoso son los pies de los que anuncian la paz la mujer en su anterioridad tenía una vida que de pronto para mucha gente no prestaría atención a una conversación de parte de ella pero en esta ocasión una conversación que habló acerca alguien me dijo lo que yo hice en mi vida sin yo contarle a nadie venid y ved eso nos da entender de que dentro de esa misma mujer hubo una reacción de parte de Dios porque Dios la tocó y llevó esta palabra a otra gente hasta ellos pudieron alcanzar también la salvación de parte de Dios que Dios me le bendiga de manera especial hasta pronto toda la gloria sea para el Señor los samaritanos aceptaron la invitación de venir a donde estaba el Mesías el salvador del mundo y después de oírlo ellos le rogaron al Señor le pidieron al Señor que se quedara con ellos y el Señor aceptó la invitación se quedó con ellos durante dos días hermano Juan que ves tú en el versículo cuarenta y uno hermano mío que ves en el cuarenta y uno bien dice la palabra del Señor así y creyeron mucho por la palabra de Él que importante hermano querido el testimonio de la palabra del Señor esto me recuerda hermano Puerta ese encuentro glorioso que tuve con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo cuando aún no conocía al Señor yo cargaba una gandola desde el río Guanare hasta Gatonegro y esa bendita Radio Luz 102.1 aleluya que ese día glorioso hermano querido bajo ese poder tan grande de mí donde yo no conocía a Dios vea como dice y creyeron mucho más por la palabra de Él ese bendito Joropo hermano querido que venía ungido bajo el poder del Espíritu Santo un hombre que no creía en nadie ese día me tocó el Señor a mí hermano querido de una manera grande por la palabra un hombre que certificaba del poder de Dios aleluya así como dice aquí y muchos creyeron por la palabra de Él si oyendo esa palabra oyendo ese mensaje a través de esa música este hermano que está aquí que ustedes ven aquí alemano Sevedra fue convertido bajo el poder del Espíritu Santo fui a Gatonegro y vine tomado bajo el poder del poder del Espíritu Santo en un solo llanto la gente me observaba y que pasó con el gandolero alborotado mira como estaba quebrantado llorando y muchos no podían entender eso hermano querido me acerqué a un hermano me dijo a un hermano hermano que es eso y le digo no ese es el poder del Espíritu Santo y me vuelvo encerrada una gandola y seguí allí hermano querido tomado por Dios y que lindo cuando esta mujer testifica aquí del poder de Dios y todos los que estuvieron allí en dos días dice y creyeron mucho por la palabra de Él la palabra de Jesucristo no huele vacía la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará que linda esta palabra preciosa hermano querido que la tomamos hoy en este día Dios me les bendiga amén